A través de Recreacademy se lanzó el reto Recreachallenge. Es un desafío que busca impulsar la consolidación de las comunidades de aprendizaje para la vida desde un diálogo, innovación y mejora de las prácticas docentes. La respuesta a este reto fue grandiosa. Iniciaron 44 equipos a lo largo de las semanas y fueron pasando el tiempo y en diferentes etapas fueron ellos participando hasta que finalmente llegaron 10 equipos a la etapa final presencial. De verdad, de manera particular yo quiero felicitar a todos, a los 44 equipos que estuvieron a lo largo de este desafío, de este Recreachallenge, porque la tarea no es menor y los 10 finalistas que llegaron hasta esta etapa presencial han estado trabajando arduamente para poder consolidar sus proyectos y pues bueno, para sistematizar su experiencia, pero lo más importante es para aprender en comunidad. A continuación, el señor Secretario de Educación del Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, hará uso de la voz para dar a conocer a los equipos ganadores. Me permito ceder el uso de la voz y dar la bienvenida en este escenario al Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Un aplauso para recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Qué gusto estar en esta etapa de Recreacademy, que me parece que es una de las más importantes, porque es producto de la creatividad de nuestros maestros. Hace un momento platicaba con algunos de los conferencistas que han venido de distintas partes de México y del mundo, y los locales también, por supuesto, y deseamos que este evento tiene que crecer y que tiene que crecer en la medida en que ustedes, los maestros de Jalisco, los maestros que están frente a grupo o que tienen una responsabilidad directiva, podamos generar conocimientos, buenas prácticas, capacitaciones, todos estos medios que nos hacen crecer y compartirlos. Qué mejor ejemplo que este desafío al Recreac Challenge, que por tercera ocasión consecutiva hacemos dentro del marco de Recreacademy y que va a premiar a equipos que han dedicado buena parte de su actividad profesional, de su tiempo profesional y también tiempo libre a mejorar su práctica educativa. Hoy tenemos el caso de cuatro equipos que, como bien lo decía Nadia Soto, llegaron después de que 31 equipos con proyecto concreto pasaron la primera prueba. La segunda fase fueron 23 equipos. En la tercera fase, el día de ayer, tuve el gusto de mencionar a los cuatro equipos que de esos 10 van a estar hoy aquí y que en un momento más vamos a conocer quién de ustedes, quién de los equipos participantes se va a llevar el primer lugar. Hay que decir que hemos tenido para la preparación y afinar estos proyectos 44 sesiones de mentoría, que no me van a dejar mentir los participantes, simplemente el hecho de participar con nuestros equipos, con nuestros colectivos educativos, con nuestra CAP, hacer un proyecto y luego recibir retroalimentación de un externo, ya valió la pena inscribirse al Challenge, nos hace crecer muchísimo. Después, hay que decir que tuvieron la oportunidad de asistir a cinco masterclass de especialistas que también abonaron al crecimiento de sus proyectos. Hay que decir que estas tres fases, para quien todavía no se inscribe al Challenge, el próximo año no se lo pierda, cada vez vamos a hacer un mejor esfuerzo para que las experiencias que tienen en este desafío, los premios, sean cada vez mejores. Vale la pena, no nos vamos a arrepentir. El objetivo a final de cuentas es reconocerlos a ustedes como maestros innovadores, como maestros líderes, conocer y difundir en todo el sistema de educación de Jalisco y más allá de Jalisco, sus buenas prácticas, las propuestas que hacen desde la realidad de sus centros educativos. Recordemos en qué consistieron las fases. La primera fase fue para retomar los ejercicios de los consejos técnicos escolares y recuperar los aprendizajes y todas las contribuciones que su comunidad hizo dentro de la misma CAP. La segunda fase fue para desarrollar ideas de innovación y mejora para llevarlas a su implementación en sus comunidades educativas. Y la tercera fase, que es la que hemos vivido más recientemente, es la presentación de un pitch, de un discurso que se hace a través de un video. Esta técnica que, verdad, verlos a ustedes y luego ver a jóvenes preparatorianos, vemos que hay muchas semejanzas en el entusiasmo, en el empeño, pero sin duda ustedes denotan el profesionalismo y los años de experiencia que tienen en sus carreras. La verdad que muy orgullosos de ustedes y de sus proyectos. Y bueno, ¿cuáles fueron los criterios de evaluación para premiar a estos cuatro equipos? Ya aquí veo muy nerviosos a los integrantes de los equipos y entusiasmados también, por supuesto. Hombre, ¿acaso aquello es una botarga? Oye, a ver, pues pásenle para acá, porque allá la vemos en penumbras. Invítenlo acá para pasar o invítenla, no sé. Oiga, qué bien corre entre las sillas. Muy bien, muy bien. Conste que esto no modifica el resultado, ya el resultado está aquí. Bueno, entonces les decía, ¿qué se consideró para premiar estos equipos? Primero, que fueran novedosos, viables, completos, que se usaran herramientas tecnológicas, que fueran pertinentes dentro del marco de la mirada Recrea y de la propuesta que todos hemos hecho del proyecto educativo y que tuvieran mucha congruencia con el TRAC. Y en ese sentido, nos da mucho gusto nuevamente hacer alusión a estas recomendaciones que hace la UNESCO en su último documento ante el llamado que hicieron para que generáramos retos en nuestras comunidades educativas. Cuando nosotros estuvimos teniendo esta información previa del documento de la UNESCO por parte de los autores, les sorprendía saber no sólo el proyecto educativo Recrea y cómo se generó, sino que en próximos meses… Bueno, de hecho, cuando vimos a estos equipos, les dijimos que en un mes, es decir, hoy, íbamos a estar reunidos ya con este tipo de desafíos en las manos para contribuir a su objetivo que tiene la invitación que hace la UNESCO. Imaginar el futuro de la educación juntos y hacer un pacto, un convenio entre las partes involucradas del sistema. Creo que eso se cumple en la mayoría de los proyectos o en cada uno de ellos, por lo menos en estos que se acercaron y que hoy llegaron a la final. A final de cuestas, ustedes nos están demostrando con esto que podemos hacer innovación educativa de la mejor calidad en el mundo aquí en Jalisco con nuestros maestros, con nuestros medios de formación y lo más importante, con nuestros alumnos. Pero bueno, ya, sin más preámbulo, invito por favor a Nadia Soto, a Yoli Quintero, que me acompañen para que me auxilien en la entrega de los reconocimientos que van a recibir. Yoli, si nos describes, por favor, qué es lo que vamos a entregar a los mejores lugares. Bueno, secretario, en este momento lo que vamos a entregarles es una medalla simbólica por haberse esforzado durante estos tiempos, como dice el secretario, por haber ganado, participado, ya ganamos todos. Hay muchos equipos que no llegaron aquí, pero que por supuesto el esfuerzo está puesto, ¿no? Entonces, dará una medalla, un pequeño paquete en donde están, bueno, nuestros documentos de recrea y un… no es un cheque, por supuesto, pero es un papel donde dice que son ustedes los acreedores a primero, segundo y tercer lugar. Ese es nuestro premio en este momento, secretario. Muy bien, y por supuesto, la proyección que desde la Secretaría estaremos haciendo durante todo el próximo año de sus proyectos, buscando el apoyo y tratando de llevarles a ustedes experiencias, que en la medida de lo posible, cuando recuperemos no sólo la presencialidad, sino la posibilidad de tener viajes y demás, nos encantaría, déjenme decirlo así, no presumirlos, pero sí compartir su buena práctica con otros estados, incluso con otros países. Pero bueno, sin más preámbulo, si les parece, vamos a dar a conocer quiénes fueron, no los tres mejores, porque desde el día de ayer se acordó que iban a ser cuatro equipos que iban a pasar a la final y los jueces fueron muy claros, esto fue debido a la calidad de los cuatro proyectos. Entonces, vamos a dar tres premios y vamos a dar la mención honorífica por ese cuarto proyecto que les mereció un reconocimiento especial a los jueces y que hoy vamos a manifestar. Y sin más, la mención honorífica va para el equipo de la Escuela Secundaria Técnica 86, para quienes pido un fuertísimo abrazo. Digo, aplauso. Y aplauso también. Muchas felicidades, los invitamos a pasar. Miren, este equipo está integrado por Lilia Guadalupe López Maldonado, a quien les pedimos un aplauso. También está con nosotros Óscar Octavio Cochemontes, está también con nosotros Angélica María Acosta Vázquez y Javier Enrique García Vargas, los cuatro aquí presentes. Y les pedimos, nos concedan el gusto de tomarnos una fotografía con ellos. Aquí están sus reconocimientos. Y nuevamente un fuerte aplauso a este equipo que recibe mención honorífica por la calidad de su proyecto. Muchísimas, muchísimas felicidades. Felicidades, maestros. Felicidades. Y bueno, vamos por el tercer lugar. El tercer lugar en el desafío Recrea Challenge es para Somos 53. Un aplauso, por favor, para sus compañeros de Somos 53, que se hacen acreedores a su medalla. Muy bien, les vamos a pedir al equipo que recibe el tercer lugar a Somos 53, que nos describan brevemente su proyecto. ¿Quién de ustedes les gustaría describir brevemente su proyecto? Maestro, por favor. Gracias. Nuestro proyecto consiste en un estudio de medios como tal, donde se manejan de manera integral plataformas de redes sociales, plataformas de control escolar, donde se involucran y se da un espacio para padres de familia, alumnos, el proceso administrativo, pero se complementa con talleres que se están impartiendo para desarrollar las diferentes habilidades y que van a ser cubiertos por un taller de radio, televisión, revista electrónica, redes sociales, para difundir y potencializar las habilidades para el aprendizaje para la vida. Somos Escuela Secundaria Mixta Número 53, ubicada en el Centro Histórico de Guadalajara, en frente del Parque Morelos, las Antiguas Jericayas. No, pues un gusto, porque hemos estado en la escuela, hemos estado en esta institución y desde que uno ingresa da fe del trabajo colectivo que se hace, de que hacen realidad los proyectos y nuevamente ahorita tienen nuestro reconocimiento por la veda, no podemos decir las implicaciones de los premios de esto, porque tenemos que ser muy respetuosos, pero lo que sí se pueden llevar ahorita y puede hacer público es el fuerte aplauso de sus compañeros, que creo que es el mejor de los reconocimientos. Les vamos a entregar las medallas en la mano, nos recomendaron por temas de higiene, pero saben que la aportan ya y háganlo con mucho orgullo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, en cuanto revelemos quién es el segundo lugar, vamos a saber quién es el primero. Así es que esta es la parte emocionante. A ver, identifíquense dónde están nuestros compañeros de los dos equipos. Aquí hay uno, ahí están los dos equipos. Pues miren, qué emocionante, porque les voy a decir en este momento quién es el equipo que consiguió el segundo lugar. Muy orgullosos de cada uno de ustedes, y ese equipo es Unitarios Digitales. Pues un fuerte aplauso para Unitarios Digitales, a quienes invitamos a pasar. Y el primer lugar es para innovar, para transformar. Los invitamos, por favor, ambos equipos a pasar aquí. Primero el equipo dos, por favor, Unitarios Digitales. El segundo lugar, un excelente equipo, escuelas unitarias participando de la región norte. Un fortísimo aplauso, por favor, para cada uno de sus compañeros, porque estamos muy orgullosos de su proyecto. Y les vamos a pedir, Juan, les pasamos el micrófono para que nos describan brevemente en qué consistió su proyecto, que los hizo acreedores a este premio, a este reconocimiento como el segundo mejor equipo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer la oportunidad de estar aquí. Venimos desde la región Altos Norte, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno. Estamos aquí súper contentos de representar a todas las escuelas multigrado, en especial a las rurales. Y agradecer esta oportunidad de cambiar y acortar la brecha digital que hoy en día está latente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y muy orgullosos del trabajo que han hecho. Un fuerte aplauso, por favor, para sus compañeros. Y como bien se dijo, en ellos estamos reconociendo todo el esfuerzo muy complejo que hacen todos los maestros de escuelas unitarias. Muy fuerte el aplauso, por favor. Ah, bueno, nos dicen que sí, ya nos dieron permiso para ponerle las medallas, entonces, qué mejor. Y pues bueno, ahora pedimos que pase a este escenario el primer lugar, innovar para transformar. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros compañeros. Muchísimas felicidades, compartimos con ellos esa alegría porque representa seguramente un gran esfuerzo, maestras. Una gran promoción de su proyecto y por favor, les voy a pedir que nos describan brevemente en qué consistió su proyecto. Bueno, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Primeramente, muchas gracias a esta oportunidad a Recrea Challenge por demostrar que en Jalisco nos interesa la educación, que Jalisco de verdad tiene metas y pues bueno, nuestro proyecto consistió en la parte socioemocional. Sentimos que debido a la pandemia, pues esa parte quedó descubierta, quedó de lado. Como las fichas Recrean no lo han mencionado, es importante manejar estos aspectos, entonces nosotros los tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta la comunidad, padres de familia, alumnos, todos los docentes. Se hicieron diversas estrategias y bueno, esperemos que este proyecto llegue a muchos lados, que no solamente revolucione a nuestra comunidad, sino a todos lados y que como dice el secretario, esperemos llegar a otros países también, como que no. Y que arriba Jalisco, señor. Arriba Jalisco, por supuesto. Y nuestros compañeros, a ver, explícanos la botarga, ¿qué significa? Claro que sí. Bueno, les comento de rápido que la botarga se llama SALI, porque se hizo un proyecto interdisciplinario que se llamaba ¿Qué voy a hacer para mantenerme sano? En este proyecto nosotros buscamos que el niño buscara ese equilibrio entre lo físico y lo mental. Entonces, SALI, sus siglas son sano y la otra es limpio. Entonces, nosotros lo que buscamos con SALI es que SALI se meta al mundo del niño. Nosotros somos preescolar, estuvimos en una ardua batalla con puras secundarias y orgullosamente decimos, preescolar no se queda abajo, preescolar es una base que necesitamos fundamentar. Y gracias a todas mis compañeras, ahí están dos que fueron parte fundamental también de este proyecto y que no solamente se quedó aquí, nuestro proyecto lo hemos hecho también con otras escuelas, hemos viajado a otros países a través de la tecnología. En parte de nuestro proyecto se hizo también una actividad en donde traspasamos fronteras, nos fuimos hasta Estados Unidos y la India para ver cómo trabajaban ellos durante la pandemia. Entonces, creo que nuestro proyecto es digno de estar aquí, estoy muy agradecida y le paso la voz a SALI. Muy bien, habla, miren, vamos a ver qué nos gusta. ¡Nosotros estamos muy contentos! ¡Muchas gracias a nuestro directivo del jardín de niños 319! ¡Tono Vespertino, Mayra Cristina! ¡Muchas gracias! Porque sin ellas, sin un buen líder, no podríamos hacer todo esto que ya decimos. Y no nada más fue de nosotros, fue de todo el colectivo y lo más importante, de toda la comunidad de Polanco. ¡Lamos de Polanco, arriba! Muchísimas felicidades, la verdad que nos contaja de ese entusiasmo, ese contagio, creo que va a llegar a cada uno de los maestros que están aquí presentes y a quienes nos ven en línea y a quienes van a ver este video después, que sea este el aliciente para que el próximo año sean más decenas, si no es que centenas de equipos que puedan participar. Yo estoy seguro que cada una de las escuelas que hay en Jalisco, de las 13 mil escuelas, son capaces de generar proyectos de alto impacto en sus comunidades. Qué mejor que ver el resultado de las CAP en cuestiones prácticas, en cuestiones que, como pudieron darse cuenta, transformaron a su comunidad y gracias por todo su apoyo, por entusiasmo, no paramos y muchísimas gracias de verdad a cada equipo. Los jueces me dijeron, esto es lo clásico a decir, que fue muy difícil, no, se acercaron y me dijeron que la calidad de los proyectos fue tan buena, que les costó muchísimo trabajo tomar la decisión de quiénes están aquí, por eso la mención honorífica, por eso el reconocimiento que cada uno de ustedes recibe tiene un enorme valor porque tiene un reconocimiento de sus pares, del colectivo que conformamos todos en Jalisco. Y sin más, un fuerte aplauso y muchas felicidades. ¡Gracias!